Mi amante a mí Tú que me ayudas Cada día levantarme Tú que me haces Esta vida soportable Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Mi amante a mí Mi hombre, mi arlequín Mi fiel juguete De todos mis amores Confidente Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Yo te cuente lo pasado Mi amante, amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir Nada contigo Perdóname Perdóname Mi amante, amigo Mi viejo profesor De tantas cosas Tan bellas Tan bellas Tan distintas Tan hermosas Perdóname 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 Mi amante, amigo Mi viejo profesor De tantas cosas Tan bellas Tan bellas Tan bellas Tan distintas Tan hermosas Tan hermosas Perdóname 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 Mi loco amor Tan hermosas 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 Gracias por ver el video.